No se preocupe padre, nosotros vamos a rezar mucho para que Diosito nos perdone. Ok, cámara. Está corriendo, silencio de atrás, por favor. 53, B, B, toma uno. Acción. ¿Por qué hacen eso, hijo? Dios los va a condenar. ¿Por qué hacen esto? Sí, ¿por qué hacen esto? Se arrime y le dice su diálogo. No se preocupe, padrecito. Nosotros vamos a rezar mucho para que Dios nos perdone. ¡Sas! No la dejes a nadie, acaba y ¡sas! Pero no te equivocas, ahorita la corté aquí, pero no te equivocas. 53, B, D, toma dos. Marca. ¿Por qué hacen esto? 53, 3, D, toma dos. Acción. ¿Por qué hacen esto, hijo? Dios los va a condenar. No se preocupe, padrecito. Nosotros vamos a rezar mucho para que nos perdone. No lo dejes a medias, termínalo, hijo. Cortamos, no se muevan. Ok. Voy a darme otro porque puse mal el número. Acción. Acción hasta que diga él allá. Ya encontramos. Hasta que no escuchen la voz de él allá. Ya encontramos. Acción. Aquí está lo que buscábamos. Ese dinero no es nuestro. Es de los pobres. No se preocupe, padrecito. Al rato le van a dar más. ¿Estamos? Ok. Ya lo tenemos aquí. Nos vamos para tres para que tiren la orden de... Vámonos. 53, 13, G, toma uno. Ahí está perfecto. Acción. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Portamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Dónde estoy yo? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!